Acaba el pase de primera, hay un rebote, le queda a Barbosa, Barbosa tocando a la derecha para Spajian Ella va corriendo por la derecha el número 13, va pasando Ventaberri, viene Ventaberri Así adelante la pelota a Ventaberri, la pelota le queda a Luciano Rodríguez Buena pelota para Ventaberri, pisa el área, viene Ventaberri, lo tiene, la cambia de pierna, ahí va el toque al arco ¡GOOOOOOOL! 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 De progreso Brian Ventaberri, hizo una jugada de la derecha hacia el medio, la cambió de pierna, no lo puede creer Carreño Cómo se le cae el partido de momento, como si fuese un castillo de Naipes Había ganado y había comenzado ganando Wander, pero progreso de local lo da vuelta en 2, 3, 4 minutos Progreso 2, Wander, 1, gol, lazo de Brian Ventaberri, Marcel Ese hueco, ese hueco a Vero Rolón, ahí es un tema que no le dio tiempo incluso a Carreño para solucionarlo Por ahí le está llegando progreso desde que empezó el partido, incluso el gol de Luciano Rodríguez vino por ahí Y la jugada lo tuvo de vuelta, Rodríguez y Ventaberri que hizo un gran gol, porque la jugada le guise a él La termina a él, en ningún momento se puso nervioso dentro del área, no lo incomodó la situación Y al contrario, hizo la más complicada, fue para la pierna menos hábil, terminó rematando de zurda y lo hizo bárbaro Un golazo de Ventaberri, lo da vuelta a progreso en un gran partido, sobre todo en estos últimos minutos Donde el equipo local aprovechó cada jugada que tuvo el ataque Fue el primer gol en el año para Brian Ventaberri Décimo quinto que recibe Wanderers en el clausura, gol número 31 en el año